Muy bien, estamos aquí en la planta potabilizadora de agua con Esteban Jiménez. Un placer saludarte a Esteban, gracias por estar dispuesto aquí a dar la nota. Preguntarte, ¿cómo funciona la empresa? ¿Cuánta gente se está trabajando? ¿Cómo es el sistema? Bueno, buenas tardes. Bueno, la empresa está trabajando ahora con los operadores. Tenemos parado lo que es el turno noche por ahora, por el tema de lo frío y que las temperaturas por la presión más que nada. Y después, bueno, se está trabajando durante la mañana y durante la tarde. Yo estoy ahora de las 14 a las 22, ahí ya se para. Y bueno, después estamos haciendo el tratamiento normal, tomando la entrada y después, bueno, la entrada y la salida de la planta y se está trabajando de esa forma la potabilización. la muestra para ya saber cómo me está dando. Tenemos que tomar cada dos horas. Ah, bien, cada dos horas. Eso no importa el turno que se esté trabajando, siempre es cada dos horas. Cada dos horas tomamos más o menos un control, después un recorrido continuo para saber cómo está funcionando todo, cómo están los filtros, la cisterna que es esta y así que bien. Bien. ¿Qué se observa en la muestra? En la muestra probamos el cloro y, bueno, la turbidad que tiene el agua, los PPM que tiene el agua para saber. Bien. Vamos a ver cómo se hace la muestra y seguimos conversando un poquito más. Bueno, ahí tomaste la muestra y esto ahora, ¿hacia dónde va? Esto lo llevamos ahora a la máquina para que nos marque cuánto, para marcar la turbidad o con el reactivo, el cloro que tenemos. Bien. Y ahí, ¿cuál es el, digamos, el número que sería el correcto? En la turbidad estamos abajo de una parte por millón, estamos en 0,40, 0,37, 0. Tenemos un permitido de dos, de dos partes y tenemos mucho más abajo todavía de lo permitido. Y después el cloro en dos partes, dos partes por millón. Está bien, ¿tiene la planilla de funcionamiento? Claro, funcionamiento. Bien, se mide toda la temperatura, el cloro, la lluvia, el caudal de agua cruda, el caudal de agua tratada. Claro, agua tratada, claro, decantadores, salida de decantadores. Es que tenemos una turbidad baja, 0,37, sigue siendo lo mismo y es un permitido hasta de dos partes y, sin embargo, estamos mucho más abajo. Igual no hay turbidad del río, hay muy baja la turbidad del río. Claro. ¿Eso es en base a la época o...? Sí, es más que nada de la época, pero igual, cuando hay mucha lluvia y eso, sí, ahí eleva por ahí la turbidad, digo. Perfecto. Le echamos otro toridina, el tractivo. Después tenés comparadores, que es nuestro comparador. Este es el comparador que tenemos que llevar, ¿eh? Claro. No tiene que dar... Después tenés, si estuviera más alto, son distintos comparadores. Para saber cómo vamos, este estaría muy bajo, este es más alto que este. Entonces te das cuenta que está en dos partes. Este es simplemente, veáis, la turbidad de 0,40. Bueno, esta es la salida de las bombas, la bomba de salida, la bomba de entrada. Esta es la turbidad que teníamos, el cloro, la turbidad de 0,40. Y después, bueno, en 16, que está la presión que tenemos. Y ahora que teníamos un metro de cisterna. Después ya cuando vas elevando la cantidad de, subís la cisterna, podés lavar filtros. Ah, bien. Este es el sulfato que se le está agregando, que son 1.200. Y ahora, bueno, la lluvia no hay. Y después tomamos la temperatura que ahora salimos para el otro lado. Y ahí les muestro lo que es el decantador. Entonces estamos en 12 grados la temperatura ahora, en este momento. Acá tenemos el preparado del sulfato, acá tenemos el preparado del sulfato, que ahora lo puse a agitar, porque lo elevamos ahora, para ir completando arriba nada más. Bien. Lo voy a elevar, lo voy a elevar un cachito para que vean cómo funciona, nada más, pero... Perfecto. Perfecto. Mira lo que es la zona. Dale, sí, subimos a ver lo que es el decantador y cómo funciona toda esta parte de la planta. ¿Cuánto hace que trabajas acá? Acá en Vierma estoy hace 7 años. Siempre trabajaste en el área de potabilizadora? Sí, estuve en Cipolletti, trabajé en la planta de Cipolletti. Perfecto. De esta forma lo hacemos. Ahora lo tengo cargando agua, tirando agua. De esta forma yo elevo el sulfato, lo tiro arriba. Ahora simplemente viene y lo cargo arriba, o si no lo uso directamente para hacer riego. Para usarlo de riego, para simplemente abrir las canillas, cambio de canillas más y hacia riego. No voy a subir porque no lo voy a aprender ahora porque hace mucho río y no vamos a escuchar nada. ¿Qué? Pero de esta forma lo aprendemos. Perfecto. Después se toma el agua cruda. Sí. Acá tomamos el agua cruda. Esta es la bomba de entrada. Esta es la única bomba que tenemos de entrada. Las muestras de DPA y todo también se hacen de acá. Esta es el agua que viene directamente del río. Lleva el mismo proceso. También va a la maquinita y nos marca todo el proceso lo hace en la máquina. Acá tenemos lo que es la entrada del río. Lo separamos por descantadores de A y B. Este es el sulfato, que es un coagulante para que realice el FLOC, para que el tratamiento del agua. El FLOC, que son unas pelotitas de barro que se forman, que es la que se alcanzan a ver. Así se van muy diminutas, pero se ven. Eso lo que hace es que decanten el barro, quede el barro. De cámara a cámara tienen un acceso como esta puertita de ahí. El único acceso que tiene de cámara a cámara es de esa forma, para que el barro quede todo abajo. Claro. Se mantiene el nivel del agua. Después, estos son los descantadores, ¿eh? Claro, ahí se puede apreciar mucho más el agua. Claro, los caños esos están agujereados desde abajo, entonces el agua, acá no lo vemos, pero está en ese lado. De aquel lado se alcanza a apreciar que sale el agua de los descantadores, si lo quieren ver de aquel lado. Bien, vamos a observarlo. Ahí ves la cámara ahí abajo, de ese lado. Ah, claro, acá de este lado, sí. Esa es la forma de que salga el agua de los descantadores, para ir a los filtros. Cada dos horas ustedes hacen todas las muestras, se evalúa, se... Claro, va con un control. Ahí está el filtro este, cuando está elevado el filtro, es que está listo para lavar, ¿eh? Este filtro vamos a poder lavarlo, si quieren lo vamos a poder ver ahora cómo se lava. Yo tomo, levanto las muestras estas. Hay un levantamuestras que usamos esto, pero para mí es más práctico. Claro, ir directamente al agua. Tomá la salida de los descantadores. Claro. Este es el trabajo continuo que tenemos. Cada dos horas, por ahí si hay turbidad, lo haces más continuo para que puedas llevar mejor el control. Sí. Y en caso, porque recién veíamos todos los números correctos, ¿no? En caso de alguna falla, ¿qué se hace? En caso de turbidad, lo que tenés que hacer es simplemente subir la dosis de sulfato, por eso mismo se está controlando eso. Vos tenés que estar continuamente porque en el río, o sea, hay mucha lluvia, más que nada, podés llegar a tener las altas turbidades. Pero de esa forma se controla simplemente, para eso los controles continuos. Y ahí vas viendo, si le vas a hacer la turbidad, tenés que subir el sulfato, o cambiar la dosis de abajo para poder subir. Es simplemente estar atento y nada. Es la versión del tratamiento correspondiente. Claro. Perfecto. Yo voy a poner a lavar el filtro, pero de ahí arriba lo van a poder apreciar mejor, porque si bajan ya no lo van a ver. Yo voy a mostrar la intensidad. Muy bien. Ahí vamos a apreciar cómo se ve el trabajo del filtro aquí en la planta potabilizadora. Está Esteban trabajando, que nos está guiando y mostrando todo el trabajo que se hace diariamente aquí en la planta potabilizadora de agua en Viedma. Lo que hago allá fue la primera maribela que abrí ahí, es la salida del agua, la apertura del agua. La manija es la que cierra el filtrado, o sea, el filtrado de este filtro, y este es el que habilita la entrada del agua, digamos, que traemos. Al apretar un botón que hay allá abajo, lo que hace, hace el lavado del filtro. Lo hace al revés. Ahí se puede observar cómo sube el color del agua. Claro, porque ahora lo hace, vendría a ser como un filtro de café, lo que estaba haciendo era sacar el agua, y ahora lo que está haciendo es empujarla, para que la arena se levante y quede lavado, se va lavando. Ahora hasta que aclara, después se hace todo lo inverso y vuelve a trabajar el filtro normal. ¿Este proceso cuánto tiempo? Y esto se hace dos veces en el día, lo puede hacer dos veces. Si hay mucha entrada de agua, a veces hasta cuatro veces, dos veces por filtro, digamos, cuatro veces en total. Pero después, dos veces nomás, con dos veces anda bien. Lo haces a mitad de la tarde, entonces ya te queda para el otro turno. Casualmente da que yo justo mañana estoy otra vez a la mañana, pero es porque hice un cambio de guardia. Pero bueno, justo me toca a mí recibir mi propia guardia. Bien. ¿Cuánta gente trabaja? Somos cinco, cinco operadores. Cinco en esta y cinco en la otra planta. ¿Hay un recambio? Sí, 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 se hace con un recambio de personas, sí. Trabajamos cinco días, dos de descanso. En este caso, sí, las guardias no es sábado y domingo, o sea, es continuo. O sea, acá no hay fiesta, acá trabaja igual todo el tiempo. No sé, los feriados, a mí, por ejemplo, yo arranqué ayer a trabajar, un día del trabajador me tocó, pero... Pero ayer, me tocó hoy. Tengo los cinco días, después los dos descanso y así continuamente. Estar seguro nomás, tranquilo, porque siempre la duda del tema del río, de la contaminación del río. Bueno, se sabe que no es así, pero sí hay que cuidarlo el río, porque a mí me interesa también el tema del río. Y lo disfruto en verano, pero sí me gustaría que se cuidara un poco más. Pero sí, estamos salvados con el tema de las mareas, pero hay que cuidarlo, porque sí. Agradecerte, Esteban. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que sea una linda jornada de trabajo y que sea lo mejor para el futuro. Bueno, muchas gracias. Gracias.